Entreno toda la semana y me dice, se va a titular a Puebla en las reservas y debuta. Y debuto en Puebla. Con reservas de León. Cuando reservas jugaban en el preliminar, Teo. Correcto. Y ganamos 3-2. Me aventé una temporada preciosa porque además fui haciendo mi estadística. Terminamos muy bien el torneo, ganamos la mayoría de los partidos. Me tiraron tres penales, los tres los paré. ¡Ah, cabrón! Le paré uno a Coyotes de Neza porque no era Toros, era Coyotes de Neza. Otro a Tecos aquí en el 3 de marzo. Y en el Azteca le paré uno a Cruz Azul. Y ese partido, ganamos 2-0. Me vio Jesús del Muro. Chucho del Muro. Y dice, oye, quiero ese chamaco a la selección. Exacto. Y baja los vestidores Jimmy... Goldsmith. Goldsmith. Jimmy Goldsmith, claro. Y me dice, oye, Jesús del Muro, te quiero en la selección. Dije, pues, a todo dar, ¿no? Claro. Y no me dejaron. ¿Leo no te dejó? El club dijo, no. Cualquier otro dice, pero a él no. Y un día me subieron a un escenario. Yo me sentí apoyado por ellos. El público no me impuso porque estaba con mis cuates, ¿no? Claro. Entonces me dediqué más a divertir a mis cuates. Pero el público se puso de locos. Y voy y me siento en la mesa. Y llega el dueño del lugar y me dice, Teo, te ofrezco trabajo aquí. El miércoles estamos haciendo el partido Interescuadra y yo jugando de titular. Claro. Llega y se mete al estadio y a la cancha aquí en el poste. Me dice, Teo, necesito que vayas mañana porque el grupo que está tocando no va a ir. Jueves, viernes, sábado y domingo te doy 10 mil pesos. Le dije, sí voy. ¿Qué te va? Yo ganaba 7 mil al mes. El claro. Yo dije, jueves, viernes, sábado y domingo por 10 mil pesos. Dije, va. Llego el jueves, hago mi show. Exacto. Me fue increíblemente bien. Se baja. Me dijo, no, qué bárbaro. Estamos centrados, Teo. ¿Quieres que te pague el domingo todo junto o te doy tus 10 mil pesos ahorita? Eran diarios. El del chavo fresa que va a misa. ¿De dónde lo sacaste? 14 años. Tocaba en el coro de la iglesia. Y en el coro yo siempre estaba echando cotorreo. Siempre. Siempre. Digo, ay, mira, el padre Limón anda bien crudo. Ajá. Y todos. Espera, espera. Claro. Digo, no, mira cómo le tiembla la mano. Es más, hasta le dice al chavo, a la colito, que toque duro la campana para que no se oigan los hielitos. Y entonces fui armando el chiste de manera. Claro. Que funcionara. En un sketch, Luis de Alba la hace de cuñado. Claro. Y tranquilo con mi hermana, güey. Yo soy de la IBA. Yo sé karate. Conmigo no te metas. Claro. Y me encantó cómo lo vio. Todavía no existía el Pirurris como tal. Claro. Salí a la calle y todos mis cuatros, ¿viste el programa? Dije, ¿cuál güey? Y empecé yo a hacer a Luis de Alba. Claro. Y todos, jajaja, le haces igualito que no sé qué onda. Cuando empiezo a desarrollar el chiste, era naco. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy un invitado de lujo, mi amigo Teo González. Mi Teo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, con el gusto de saludarte. Oye, me siento honrado. Te voy a decir por qué. Yo te he visto y puras estrellas. No, hombre, mi Teo. Oye, ¿te acuerdas? Muchas veces nos enfrentamos, Teo siendo el portero de Canal 4 de Televisa, yo jugando para Canal 58. ¿Te acuerdas qué partidazos? Partidazos. Y luego, ahí te va. Había dos equipos en el Canal 4. Sí. Yo creo que era de Lalo Armendia. Ah, ok. Yo jugaba en el Armen. Claro. Aunque éramos los dos del Canal 4, nuestro equipo era más independiente, no era de Televisa, sino de la producción de Lalo Armendia. Ah, claro. Entonces, los agarrones con Canal 4 eran tremendos, ¿no? Imagínate, de aquel lado estaba el portero Pablo Ramírez. Pablo Ramírez, claro, la Torre. Y la Torre de Jalisco, uno que se apellide así, ¿eh? Y en este lado hay unos agarros muy buenos. El perro, el hermano del Pablotas, el Pablotas, Miguel Valencia, Juan Pablo, equipazo. Con nosotros, con nosotros jugaba el Virrias. Fíjate nomás los apóstoles. El Virrias, la coneja, el cura. Claro. Y la verdad, muy buenos jugadores, ¿eh? Muy, muy, muy. Y era muy divertido, porque además, para mí el fútbol es mi pasión, ¿no? Fíjate, yo ya me enteré. Pinche Teo paraba re bien. Y yo decía, no, vamos a estos cabrones, trae este portero. Y ahí es donde me entero que tú habías estado en León en Primera División. Sí, sí. Pero mira, Dios tenía otros planes. Bendito sea Dios. Y mira. Me esforcé, di todo lo mejor. Fui muy profesional en mi trabajo. Y siempre le dieron chance a otra gente antes que a mí. Inclusive siendo mis bancas, ¿no? Los daban más oportunidades. Y yo volví a ganarme el puesto a base de trabajo. Y el día que llegó el debut, debutaron a mi banca. Entonces, yo me enojé mucho con el club. Pero yo digo, yo por más que me esforzaba y hacía las cosas bien, siempre les daban chance a otros. ¿Cómo llegaste a León, Teo? Fue bien curioso, fíjate. Yo llegué de Estados Unidos, pues de chavito me fui a... ¿Ah, te fuiste a la aventura? A la aventura. ¿Perdí Aventura, eh? ¿De Mojarra? ¿No? ¿De Mojarra, de Mojarra. Sí, sí. Y a seguir una muchacha. Estaba yo enamorado. Y ahí voy, llegando allá me dicen, no, pues no. ¡Uy, qué la canción! Y entonces, yo traía muy buen nivel. Muy jovencito. Jugabas bien. 18 años, pero jugaba muy bien. Regreso a León. Y un día me invitan a jugar un partido contra las reservas. Y llego. Y el equipo de nosotros, un equipo amateur, realmente que se juntaron para jugar un partido. No era un equipo realmente constituido, porque había muchos equipos muy buenos en amateur. Claro. Y jugamos, y nos metieron a Goliza. Pero yo saqué todo. Entonces, estaba los técnicos, estaba... Fíjate, trabajaba con ellos, con José Valiente, ¿te acuerdas? Sí, claro, argentino. Argentino. Estaba ahí trabajando con ellos. Y el director técnico de primera era Eduardo Bores. Ah, ok. Entonces, me ven jugar y me habla. Venga, chavo, venga para acá. Hoy no quieres entrenar con nosotros. Y yo le digo, claro que sí, cómo no. Empiezo a trabajar con ellos en las reservas. Ajá. Pum, pum, pum. Y me dicen, no, dice, tú estás muy elevado, pues. Para el nivel de reservas. No es presunción. Claro, claro. Y me lleva a primera división. Llego y empiezo a entrenar sin estar firmado. Nomás me subió. A entrar con el equipo de primera división. Chupón Rodríguez, Chupón Rodríguez, el Pollo Venegas, toda esta gente, ¿no? Estaba Jorge Vergara, de Pumas. El volante. El volante, ¿te acuerdas? Sí, jugaba bien. Muy bien. Sí. No era dueño de Chivas. No, no, no era dueño de Chivas, pero es un chavo que había pasado por Pumas, un mediocampista, buen futbolista. Por Pumas estaba Camarón Iturralde, Jesús Iturralde, todos ellos. Entonces, yo trabajando muy bien. ¿Entrenabas sin contrato, Teo? Sin contrato. Me subió, me imagino que para irme llevando y decirle al club, mira, aquí está este chamaco, como tercer portero, está bien. Y empecé a trabajar muy bien. No, hombre, ya estaba yo entrenando muy suave y que lo corren a Eduardo Vórez. Y llega Roberto Resquín. Ok. Que era director técnico de Argentinos Juniors. Y él fue el que debutó a Maradona. Correcto. En primera división. Empezamos a trabajar, yo seguí trabajando. De hecho, hubo un partido contra Argentinos Juniors. Y viene Maradona. Ah, ok. León gana 2-1. ¿En el no-camp? En el no-camp. Y yo en tribunas, ¿no? Como parte del club. Pero un partidazo y gana León 2-1. 2-1. Y de repente, en un entrenamiento, ya después de un mes, voltea a Roberto Resquín, un señor duro, serio. A ver, chamaco, venga para acá. ¿Usted está firmado? No. Le digo, no, señor. Y entonces, me regaña. ¿Por qué chico está entrenando? ¿Por qué está entrenando? Claro. Le digo, señor, no crea que yo me metí por mis canciones. Pues la laboraba, me traje. A mí me trajo el señor Eduardo Bórez y me puso a entrenar. Y yo sigo. Dijo, no, 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 no. Me corrió muy feo. Me dijo, yo no trabajo con chamacos. Órale. Ni está firmado porque está entrenando. Y me corrió. Tenía sus argumentos. Yo lo estaba firmado. Claro, claro. Pero yo estaba con ilusión. Y ya. Y dije, no, sentí muy feo. No, me imagino. Entonces... ¿Y que vas para atrás otra vez o qué? ¿A reservas? Vas para atrás. Ajá. Y entonces, pues, entrenaba yo con las reservas. Y el Peterete Santillán, que es el equivalente a don Rogelio Becerra. Sí, cómo no, claro. Hacedores de grandes jugadores. En toda la vida en León. Don Agustín Santillán, el Peterete. Hizo a Chepe Chávez, Manuel Guillén, Cuirio Santoyo, Chupón Rodríguez, Perla Rodríguez. Pues, entre muchos otros que él los hizo grandes jugadores. Yo creo que hasta los rasos y eso, ¿no? Sí. Seguramente el Cuirio, claro. Cuirio. Todos ellos eran Hechura. Y entonces yo le digo, Peterete y don Rogelio Becerra, dos grandes hacedores de descubridores de talentos, ¿no? Entonces él me lleva a Cachorros, que era segunda división. ¿Fileal de León? O no. Filial de León. Sí. Y todo eso. Y ahí estoy un rato y todo esto. Y me voy a hacer la pretemporada con Toluca. Porque me invitan, porque ¿sabes qué? Ve a Toluca. Y ahí voy a Toluca, hago una pretemporada muy buena. ¿Con el primer equipo? Con reservas de primera división. Regreso yo a León y me dicen, ¿sabes qué? No hay porteros en León en reservas. Están malísimos. Claro. ¿Por qué no vas? Y llego yo, y ya me conocían, ¿no? Claro. Y le digo a Sergio Anaya, el Xelajú. El Xelajú. Que era el director técnico de reservas. Digo, Sergio, dame chance de entrenar. Dice, mi teo, ya estamos completos. Pero déjame entrenar, dame chance. El que te quito. No, no. No seas gacho, dame chance. Mira, lo harté. Me dijo, pues mira, ve y pregúntale a Jesús Iturralde, que ya era director deportivo. El camarón. Si te da chance, órale. Claro. Voy con Jesús. Dice, mi teo, ya estamos completos. Claro. Dame chance, Jesús. Entrenar, camarón. Te voy a ayudar. Claro. En vez de quitarte tiempo, te voy a ayudar. Ay, pero terco. Me dijo, vete, órale. Digo, Sergio, dice, chulo, no hay bronca. Dice, mira, métete. Claro. Me meto a entrenar. Yo tenía una condición física extraordinaria. Porque estamos entrenando en altura, en Toluca. Claro. No, no, terminaba primero los entrenamientos. Todo. Entonces, me meten de titular en el partido de Interes Cuadras. Y yo no me di cuenta, pero estaba Luis Grill. Don Luis, que fue a descansar, claro. Director técnico de primera. Entonces, yo, pues, donde mando, voy, mía, afuera. A ver, saliendo todos. Jálate de este lado. Y yo nunca vi que el señor me estaba viendo. Yo nunca lo vi. Entonces, termina el entrenamiento y me dicen, oye, dice el profe Luis Grill. Que vayas. Que vayas a la oficina. Y yo volteo, ajá. Una batada, ¿no? Claro, es claro. Sí, cómo no. Y llega Tochijara, que era el preparador físico. El profe Tochijara. Tochijara. Dice, chamaco, es que lo espera el profe allá. Yo volteo. Dije, no, esta es broma. También este está metido, claro. Entonces, agarro mis cosas. Agarro mi maleta. Y veo que está abierta la oficina en la parte de abajo del estadio. Dije, voy para allá. No pierdo nada. Llego, la puerta un poquito abierta. Toco. Abro y dice, pásale, chamaco. Le digo, profe me mandó a hablar. Y me aventó un contrato. Dijo, fírmelo. Así. Y le dijo, acá está en blanco. Dijo, no lo quiere firmar. Dije, no, no, es una observación. Dijo, allá y fuera. Están así queriendo firmar. Fírmelo. Claro. Lo firmé. En blanco, Teo. En blanco. Dijo, tráigame unas fotos. Ahorita déme su fecha de nacimiento. Para registrarlo. Y luego me trae el acta. Y ahorita se van a registrarlo a México. A la central camionera está muy cerca. Fui, me tomé una foto de esas de maquinita. Claro. Se la regrese. Me dijo, presente mañana a entrenar con reservas igual. Al día siguiente llego a entrenar. Me dijeron, ya está firmado. Ya está. En la noche agarró mis fotografías y mandó un cuate en camión a México. A registrarte. Llegó a Cuauhtémoc. Me registraron y se regresó en la mañana. Yo llegué a entrenar y ya estaba firmado. ¿Tu registro? Entreno toda la semana y me dice, se va a titular a Puebla en las reservas y debuta. Y debuto en Puebla. Con reservas de León. Con reservas de León. Cuando reservas jugaban en el preliminar, Teo. Correcto. Claro. Y ganamos 3-2. Me aventé una temporada preciosa porque además fui haciendo mi estadística. Terminamos muy bien el torneo. Ganamos la mayoría de los partidos. Me tiraron tres penales. Los tres los paré. ¡Ah, cabrón! Le paré uno a Coyotes de Neza porque no era Toros, era Coyotes de Neza. Otro a Tecos aquí en el 3 de marzo. Y en el Azteca le paré uno a Cruz Azul. Y ese partido, ganamos 2-0. Me vio Jesús del Muro. Chucho del Muro. Y dice, oye, quiero ese chamaco a la selección. Exacto. Y baja los vestidores Jimmy... Goldsmith. Goldsmith. Jimmy Goldsmith, claro. Y me dice, oye, que Jesús del Muro te quiero en la selección. Dije, pues, a todo dar, ¿no? ¡Claro! Y no me dejaron. ¿León no te dejó? El club dijo, no. Cualquier otro dice, pero a él no. Él no. Yo no entendí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No quisieron. Fui titular toda la temporada. Claro. Y ayer arranqué en la temporada 83-84. Hice 84-85 y la 85-86. ¿Reservas? Siempre reservas. En la 84-85 me tocaba debutar contra Cruz Azul en el Azteca y debutaron a mi banca. Y yo le salí a la banca a Alejandro López. ¿Quién era Murillo Cubullo? Alejandro López. Alejandro López. Alejandro López. ¿Era banca tuya? Sí. ¿Y quién era el técnico, Teo? Arpad Fécete. No, venganos para córere. Venganos para córere. Venganos para córere. Usted debe no para caigan y vaya para lastimar. Sí. Mira, yo no tengo nada contra Alejandro López. Él aprovechó su oportunidad. Pero no hizo nada. No, no, no pudo destacar. No, 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 no destacó ni nada. Yo le decía, al menos por mi carácter, por mi forma de ser, yo me iba a colar, yo me iba a hacer algo. Sí. Pero mira, luego me van cayendo los 20. Entonces, a mí la comedia siempre me trató bien desde el primer día. De hecho, este año estoy cumpliendo 40 años de comediante profesional. A ver, pero ¿cómo te diste cuenta? ¿Ya jugabas fútbol y te diste cuenta que tenías esa mucha condición? Toda la vida. Yo desde niño fui el payaso de la escuela. ¿Ah, sí? Bueno, para el chiste. Bueno, para todo. Para todo. Yo era el... Yo empezaba a contar chiste y hasta los maestros se juntaban a verme. Así. Desde la primaria, secundaria, en prepa, ya un poquito más. Claro. Había festivales en la escuela y yo me subía a echar cotorreo y todo eso. Pero yo no pensaba dedicarme a esto. No había antecedentes. Entonces, yo no sabía que podía vivir de esto. Claro. Yo sabía que había artistas y que cobraban, pero yo decía, yo ¿cómo? No, no había... Ni siquiera sabía. Es más, si hubiera sabido un piezo de antes. Antes. Entonces, en las concentraciones, las eran muy aburridas. No, pues, aparte, no había internet. No había nada. Nada, Teo. Nada. Una tele con uno o dos canalitos y listo, ¿no? Se acabó. Se acabó. Eso era todo. No había juegos de video. Nada, 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 nada. Íbamos por tierra. León a Tampico, 15 horas. Hijo de... Claro. Por tierra. No había aviones. Y camiones de medio pelo. No, Teo, nada. Sí, sí, sí. No. Entonces, 15 horas, échate ahí. Jugando chincholo. Y agarrillo la onda de empezar a cotorrear. Exacto. No, 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 no. Yo, feliz, ver a la beba, a Carlos de Jesús Eusebio tirado en el suelo llorando. Llorando de risa. Caviño. ¡Oh, oh, oh! Claro. O sea, imagínate con quién jugué con los grandes, ¿no? Del fútbol mexicano. Claro, ese León, Calú, Caviño, Carlos de Jesús Eusebio. Caviño, Carlos de Jesús Eusebio, el ranchero Viedo, Gerardo Lugo, papá. El ranchero Viedo de Celaya, un zurdo que le pegaba la pelota. De Comoford, Guanajuato, Federito Celaya. Sí. Ya murió en paz, descanse. Perla Rodríguez, Chupón Rodríguez, Marcos Flores, Jaime Rodríguez, La Chelona. La Chelona. Que luego se vino a Atlas. Y seguimos en contacto, Jaime y yo y todo. Entonces, Pollo Venegas en la central. No, no, no. Juan Pablo Musiño, Pitufo Mendizábal. Mendizábal. O sea, un equipo realmente agradable, ¿no? Y con todos esos temas, ¿tú en los viajes amenizabas? Yo viajaba en equipo de primera. Siempre viajaba con el equipo de primera. Para irnos amenizando. Yo creo. Entonces, y me decían, Teo, ¿por qué no te dedicas a esto? Le decías que yo no sé. Y un día me subieron a un escenario. Yo me sentía apoyado por ellos. El público no me impuso porque estaba con mis cuates, ¿no? Claro. Entonces, me dediqué más a divertir a mis cuates. Pero el público se puso de locos. Fue impresionante un palomazo. Claro. De 40 minutos que yo tenía material para echarme 5 horas, ¿no? Y la gente botada de la risa. Y voy y me siento en la mesa y llega el dueño del lugar y me dice, Teo, te ofrezco trabajo aquí. Y le digo, no puedo porque juego fútbol. Exacto. Esto fue un viernes. Claro. El miércoles estamos haciendo el partido Interescuadra y yo jugando de titular. Claro. Llega y se mete al estadio y a la cancha aquí en el poste y me dice, Teo, necesito que vayas mañana porque el grupo que está tocando no va a ir. Y necesito entretener a mi público. Jueves, viernes, sábado y domingo te doy 10 mil pesos. Le dije, sí voy. No. 10 mil pesos. ¿Pero qué eres? No, no. Ahí te va. Yo ganaba 7 mil al mes. El claro. Yo dije, jueves, viernes, sábado y domingo por 10 mil pesos. Dije, va. Llego el jueves, hago mi show. Exacto. Me fue increíblemente bien. Se baja. Me dijo, no, qué bárbaro. Estamos centrados, Teo. ¿Quieres que te pague el domingo todo junto o te doy tus 10 mil pesos ahorita? Eran diarios. No manches. Y volteo y yo le iba a decir, no, no, no. Es por los cuatro días. Mi cerebro me dijo, cállate. Cállate, cabrón, claro. Y le digo, no, a ver, dámelos ahorita. Y me dio 10 mil pesos. No, dije, ya quiero que sea mañana. Claro, para que los otros días. Hoy el viernes, el sábado juego mi partido de reservas. Y te vas. Y me voy. El domingo yo tenía 40 mil pesos. El equivalente a toda la temporada, no, Teo, casi. Entonces yo digo, no, pues de aquí soy. Esto es domingo. Y entonces seguí jugando y seguí. A la par. A la par haciendo comedia. Oye, Teo, ¿cómo llegas a Canal 4 de Guadalajara? Yo me acuerdo mucho, no sé si era a nivel de cancha. Antes de nivel de cancha. Cuatro en el cuatro. Va de gane. Va de. Ahí te va. Tú vestido de árbitro, el pinche Sorullo. Todavía antes que eso. ¿Antes que eso todavía? Antes que eso, claro. A ver, cuéntame. Yo tenía un programa de televisión en León que me hizo el licenciado Joaquín Yamil. Se llamaba Teo TV. Ah, ok. De comedia, seas queches y todo esto. Y entonces termino el programa, la temporada. Y llega Lalo Armendia a León. Ajá. A hacer el programa con lagrimita. Vamos a jugar jugando. Ah, ok. Y dice, oye, quiero hacer un programa tipo variedades en mediodía. Necesito un cuate con habilidad que sea chispa, chistoso y todo eso. Le dijeron, ¿sabes qué? Teo González. ¿Quién es ese cuate? Pues le enseño los videos. Dijo, me encanta. ¿Quién es? Dile que venga. Llegó yo a León. Me dice, oye, necesito un programa así. Ya se ha dado. Va, órale. Y empiezo a hacer ese programa con Lalo Armendia conduciendo. Ok. Yo patiándole. Y me jalo a Pepito, el chaparrito. Exacto. Y empezamos a hacer una triada muy padre. Y le encanta mi trabajo. Y me aviento mucho tiempo con un programa que se llamaba Club de Mediodía. Y hacíamos un programa de videos. Magda Rodríguez y yo. Magda. Magda Rodríguez en paz descanse. Claro. Murió siendo productora del programa de hoy. Sí, sí, claro. Entonces, cuando hacíamos el programa de videos y todo eso. Se acaba la temporada y ya. Se viene a Guadalajara Lalo y da un tremendo golpazo con lagrimita. Claro. Pero que llenaban hasta el estadio. El agua azul a donde fuera. Donde fuera. Circos, funciones diarias llenas y todo. Entonces, me dice, Teo, tengo un programa de concursos programado. Se llama Va de Gane 20. Y me trae a Va de Gane. Ah, y dejas León tú y te vienes a Guadalajara. Yo vengo a hacer el programa de Va de Gane. Graba y me regresaba. Ah, ok. Graba y me regresaba. A los seis meses me dice, Teo, el programa va en vivo. Era diario. Le digo, ¿qué voy a hacer con mi familia? Pues, tráetela. Habló con Lupita. Mis niños estaban muy pequeños. Dijo, mira, Teo, no están en la escuela. Claro. No hay problema y ojalá contigo. Vamos y va, claro. Vamos y lo que duro el programa y nos regresamos. Porque ya sabíamos que era una o dos temporadas. Temporadas y ya se acababa. Se acababa. Tengo 32 años aquí. Me quedé. Entonces, llego, hago Va de Gane, nos va muy bien. Cuando se termina el proyecto, me ofrecen quedarme a un programa que se llama Al Mediodía Solo Alegría, donde estaba Rodrigo Cabello, Lalito España, Luis Orozco, Víctor Córdoba. Toda esa banda. Toda esa banda. Entonces, le digo, órale, me quedo. Y Juan Pablo Romero me invita a ser a nivel de cancha. Ay, claro. Con mi querido Roberto Guerrero Ayala, que es la institución. Robert, maestro. Me jalan, pues, está Robert, está el Pablotas González, el perro Bermúdez y Juan Pablo Romero. Y yo de árbitro. Me acuerdo perfectamente. Ahí es donde la gente empieza. Ahí te empiezo a ubicar. Yo de árbitro. De árbitro. Con unas abanderadas. Eso te iba a decir. Y unas de canes, finchiteo. Unas abanderas. Y el finchzorullo. El programa lo veían por ellas, no por todos los demás. Y teníamos unas cubanas guapísimas, unas mexicanas hermosas. Y era un programa para mí fantástico. Porque había una participación extraordinaria del público. Claro. Con un conocimiento de datos extraordinario, ¿no? Y era muy padre. Conseguimos inclusive boletos y viajes a mundiales. Claro. Había premios muy importantes. Se hacían festejos cada año donde se les regalaba reconocimientos a los mejores jugadores. Jugadores, me acuerdo perfectamente. Junto con la cervecería, ¿te acuerdas? Con la cervecería. Fiestas que hacían allá en el Hayat y la madre que no, no pomposas. Con Don Toño. Con Don Toño Aldrete. Con Don Toño Aldrete. Claro. Que traen un saludo a Don Toño. Y fue un programón que nos hizo crecer a muchos, ¿no? Claro. A muchos. Y el sorullo era mi comparsa. Sí, 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 claro. Y ahí fue empecé a crecer un poquito más. Y empiezo a hacer programas por mi cuenta como para cargarse de risa. Que fue una producción donde yo me aventaba ideas con Freddy Marcos y todo esto. Y llega la oportunidad de llegar a México. Con San Jorge Ortiz de Pinedo en Al Ritmo de la Noche. Al Ritmo de la Noche. Y ahí explotó esto. Ahí es el madrasazo. Pum. Explota. Y empiezo a comer con manteca. En el 95, 96. Me cambió la vida. Me cambió la vida, ¿no? Porque yo estaba trabajando, pero siempre con batalla y todo eso. No, no, bueno. Y aparte, como es el gremio, el mundo, hay chamba, no hay chamba. Pero a partir de entonces, pum. Y yo lo que hice, me dijeron, ¿qué te funcionó? Dije, la disciplina del deporte. Todo lo que hacía yo en el fútbol. Porque yo veía cuatres que estaban en su última etapa de la carrera y no tenían nada. Acabados, este. Amargados. No te voy hablando mal. Y yo decía, eso lo tengo que superar. Entonces, me traigo a la comedia, la disciplina del entrenamiento diario, de la documentación, de todo esto y la administración. Yo ganaba un peso y me gastaba 50 centavos. Como le hicieran. Me vale gorro. Los otros 50 van para el cajón. Claro. Y cuando menos pensé, pues, me compré mi casa y luego algunas otras cosas para tener un patrimonio, darle educación a mis hijos. Propio del trabajo, claro. Cuidaba mucho mi trabajo. Es un ambiente muy alcahuete. Me imagino, Teo. Aquí te invita de todo. Me imagino, güey. De todo. Y entonces yo decía, me quiero mantener al margen porque quiero durar el más tiempo posible. Posible, vigente. Vigente y a buen nivel. Claro. Y todavía estoy aquí. Bendito sea Dios. 40 años después de haber iniciado. Hay algo que me sorprende, Teo, normalmente en el mundo de la comedia, el 90% van mucho al doble sentido, al albur. Tú no, güey. ¿Cómo le haces? Sí, sí manejó el doble sentido y la picardía. Pero, 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 chiquito. Sí, sí, de manera. A relación con lo que ves, no, 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 Teo. ¿Sabes qué pasa? Veías a... Que yo siempre me gustó la onda de la comedia familiar porque a mí me daba mucha vergüenza y pena que estuviera la mamá de un amigo, de un compañero, una señora de edad respetable. Digo, porque no porque a una mujer que sea joven no se le va a respetar, no. Pero incomodarlas, que estuvieran escuchando palabras altisonantes. Yo les digo, mira, da lo mismo decir una mentada de madre completa que decir vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Correcto. Y es lo mismo. Es lo mismo. Claro. Pero con más ingenio. Pero y aparte con una propiedad. Yo ya está bonito, Teo. Está bonito. Oye, pues rayamela así, ¿no? Entonces, yo me quedé con esta idea porque yo decía, me abanico de posibilidades, es mucho más grande. Si tú eres fuerte y crudo en tus palabras, seguramente se va a reducir. La gente mayor va a decir, ¿sabes qué? No, estoy de acuerdo. Sí, sí. Y los chavitos van a decir, ay. Entonces, el rango se reduce mucho. Y conmigo, yo salgo al escenario y tengo chavitos de 10 años, de 12, hasta gente de 90 años, todos divirtiéndose con el mismo chiste y al mismo tiempo. Entonces, no por mercadotecnia. Yo lo hacía porque, yo decía, es la mejor manera. Y sí manejo la picardía y el doble sentido, pero como dices tú, de una manera sutil en la que nadie se sienta incómodo o incómoda para divertirse. Oye, Teo, ¿cómo le haces con los chistes? Los consigues, te los mandan, eso. Y después, el desarrollo del mismo, que aunque eso es lo más importante. Ahí te va. A ver, la canción del triste, ¿de quién es? ¿De José José, no? No, es de Roberto Cantoral. Ah, claro. Pero la interpretación que le hizo José, la hizo de él. Claro, es cierto. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Eso es lo que pasa con los chistes. Claro. Tú me cuentas un chiste y digo, oye, está buenísimo. Pero tú entonces tú le vas buscando. Entonces, yo le hago un cuerpo especial y lo desarrollo y lo presento y a la gente le encanta. Claro. Muchos los pienso yo, los escribo, los veo una situación cotidiana. Y que la puedas. Digo, oye, está chistosa y la meto. Otros me los han contado, otros los he leído porque son mucho. Sí, claro. Cuando estaba chavito, leía revistas, selecciones, contenido. A veces él y caballero que traían muy buenos chistes. De vez en cuando, de vez en cuando. Pero traían buenos chistes. Y entonces tenía esa habilidad de hacer comedia con lo cotidiano. Y lo empecé a hacer. Y empecé a crear yo cosas por mi cuenta. Por ejemplo, hace algunos años me encantó y a la gente le ha gustado mucho. Se habló de Chespirito. Se falleció hoy. Entonces yo hice una rutina hablando de Chespirito. Y cierro diciendo todos los personajes con la letra Che. El Chavo, el Chapulín, Chespirito, el Chompiras, el Doctor Chapatín, el Chanfle, el Charrito, y se lo cargó. Se murió. Se murió. Se murió. Claro. Y le digo, hago otras cosas antes de llegar al final. Y al final lo remato diciendo, un borracho llegó a su casa y le digo a su esposa, mi amor, pero empecé porque hoy te voy a hacer el amor a la Chespirito. Claro. Ay, ¿cómo es eso? Pues te voy a dar con el chipote chillón hasta dejarte el Chapulín colorado. Te voy a dar, mira, un Kiko en la Chilindrina. Y te voy a hacer un señor barriga con el maestro longaniza hasta que digas ño, ño, ño. Te voy a dejar como la chimoltruife y hasta la chiquitolina te voy a dar. Entonces, la gente... ¿Todo eso lo apuntas y te lo aprendes de memoria? No, lo hice de memoria. ¿De memoria? No lo apuntaste. Entonces, a la gente le da risa porque estás hablando de los personajes que conocen y le das un contexto de doble sentido. Claro. Y se divirtió la gente. Y así es el Chavo Fresa que va a misa. Ese es, ese es, ese es... Son varios chistes que yo los junté y los fui armando hasta que hice un desarrollo como ese. El del Chavo Fresa que va a misa, ¿de dónde lo sacaste? Ese debe ser el mejor. Estaba chavito, tenía 14 años. Ajá. Tocaba en el coro de la iglesia. Ah, eras monaguillo, güey. No, monaguillo. Pero ahí estaba, cercano al padre. Sí. Exacto. Y en el coro yo siempre estaba echando cotorreo. Siempre. Sí. Y le digo, ay, mira, el padre Limón anda bien crudo. Ajá. Y todos, pues, espera, espera. Claro, Caprón. Y digo, no, mira, ve cómo le tiembla la mano. Es más, hasta le dice al chavo, a la colito, que toque duro la campana para que no se oigan los hielitos. Y todos, ja, ja, ja. Y nomás volteaba el padre y decía, hijo, ahora ya está, este ya está, este ya está chingado. Claro. Entonces, yo contaba chistes de ese. Y entonces fui armando el chiste de manera que funcionara, inspirado a don Luis de Alba. Fíjate, cuando Luis de Alba formaba parte del elenco de Eduardo II, el poliboz, porque cuando se separan los polibozes, cada quien tuvo su programa. Enrique Cuenca. Y Eduardo Manzano. Y Eduardo Manzano. Y Eduardo Manzano tuvo en su staff de comediantes a Luis de Alba. Claro. Genial. Con el personaje de Maclovio. Claro. Que le besaba el indítico. Sí, sí, sí. Y don Pasiflorino, que era. Don Terramicino. Terramicino. Que era el bisco. Sí. Y entonces, en un sketch, Luis de Alba la hace de cuñado. Claro. Y tranquilo con mi hermana, güey. Estoy, estoy. Yo soy de la IBA, yo sé karate, conmigo no te metas. Claro. Y me encantó como lo vio. Todavía no existía el Pirurris como tal. Claro. Salí a la calle y todos mis cuatros. ¿Viste el programa? Dije, ¿cuál, güey? Y empecé yo a hacer a Luis de Alba. Claro. Y todos, jajaja, le haces igualito, que no sé qué onda. Cuando empiezo a desarrollar el chiste, era Naco. Era chale y que no sé qué. Ah, claro. Y no me gustaba. No te gustaba. No me llenaba. No te gustaba como que daba el chiste. No me llenaba. Cuando veo a Luis de Alba, dije, ahí está. Ese es el personaje. Vamos a cambiarlo. Entonces, lo cambio de Naco. A Fresa. A Fresa. Y empiezo a desarrollarlo y lo hago crecer y crecer. No lo contaba públicamente porque la gente me agredía. Por el papá. Sí, y se enojaban y todo. Y entonces yo le decía al padre, dijo, no, hombre, está bien. Digo, entonces, ¿por qué? Esos quieren ser más papistas que el papa, ¿no? Claro. Y entonces, yo la primera vez que lo hago a público es con Viborilda en la radio. ¿Con Viborilda Ochoa? No. ¿Con Ivette? Con Ivette Hernández. ¿Con Ivette Hernández? Sí, Viborilda Hernández. Viborilda Hernández, con Ivette. Y este, y ja, ja, ja. Entonces, me vuelvo a invitar y dice, vuélvelo a contar porque no sabes la cantidad de llamas. Lo vuelvo a contar. Se hace viral cuando no se podía hacer viral. Claro, eso estaba prohibido. Entonces, lo cuento en video en el Festival del Humor con Jorge Ortiz de Pinedo y se rompe. Me lo vuelven a pedir en fábrica de risas y todo. Y se hace la locura. Y tengo los últimos 20 años, fácil, 25 comiendo de este chiste. Me lo siguen pidiendo, es obligatorio. Pero fue eso, que los vas desarrollando, los vas armando, los vas creciendo y haces una historia. Pero fue inspirado en muchos chistes y con Luis de Alba. Cuando no existía el personaje de El Pirrú. Y él lo sabe, que es como un homenaje a Luis de Alba. Le fuiste encontrando, le fuiste encontrando, le fuiste encontrando. Pero originalmente era, fíjate cómo empezó. Mi papá me cuenta un chiste. De que en paz descanse mi jefe. De que llegó un padre nuevo a Tepito. Y la iglesia abandonada a tierra. Y todavía el misal y salía a Polví. Y él veía que estaba abandonada la iglesia. Y les dice, queridos feligreses, la iglesia está mal. Si ustedes fueran tan amables de meter su mano a la bolsa y sacar, no sé, 10 centavos o un tostón. Claro. Para la gente nueva un tostón 50 centavos. Dice, y darlo en ovulo para, pues no sé, para comprarle una batita al niño Dios que lo tenemos tan desprotegido. Nadie lo peló. Y le dice el sacristán, ¿sabe qué padre? Lo que pasa es que esta gente no lo entiende. Hay que hablarles con su idioma. Idioma, ¿no? Si usted me da oportunidad, yo les hablo. Dijo, hijo, pues. Échale. Échale. Claro. Entonces le dice, esos mis pachucos, cholos y chundos, chichiflas y malafacha. Dice el vato del ropón que metan la vaisa a la buchaca. Y que saquen un toleco o un Diego de Rivera. Y lo den, le dimos no, para comprar el ropón del niño Chuy. Claro. Y todos cooperaban. Claro. Si le hicieron. Sí. Claro. Entonces yo dije, lo empecé a contar con la onda así muy tepiqueña y todo eso. Y no me llenaba. Yo decía, no, no, no. No me gusta. Y cuando veo lo de Luis de Alba, dije, aquí está el cambio. Lo cambio a fresa y ese fue el boom. Oye, Teo, hay, yo veo en el mundo del fútbol, donde el exfutbolista sufre mucho con el tema de los vivales en los famosos partidos de homenaje. Que van y que no les pagan. He escuchado muchas versiones que en el mundo de ustedes también, que te contratan para eventos y a la mera hora el empresario estaba. Sí, sí, muchísimas veces me lo hicieron, inclusive me dejaron en otras ciudades. ¿Cómo en otras ciudades? Pues, oye, en Puerto Vallarta y ahí va tú. Te dieron el boleto de ida, te ríes, súbete al show. Oye, ahorita, ahorita, que no sé qué, me subo al show. Termina el show y no hay nadie. No hay gente. No tengo habitación. No tengo vuelo de regreso. No tengo, no me pagan. Y pues, al cajero. A sacarle lana, meterle lana buena a la mala. A comprar el vuelo de regreso. Y algunas personas, ¿sabes qué? Este, unas chavas, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir con mis amigas y pues métete a la habitación a dormir. Claro. Dormido con toy ropa, de traje, despertándome temprano para regresar. Entonces, muchas de esas. Entonces, yo les digo siempre a la gente que va empezando consejos, me dicen. Le digo, regla de oro, no te subas si no estás pagado. No te subas si no estás pagado, porque no te pagan. No te pagan porque este, este trabajo es intangible. Tú te me compras un par de zapatos, yo te entrego un par de zapatos y me pagas. Claro. Acá yo realmente no te estoy entregando nada que tú puedas tocar. Físico, claro. Solamente es alegría en tu corazón y en tu mente. Te subiste al escenario y pasó el show. Ya acabó. Entonces, yo les digo, no hay nada que puedas recuperar. Los zapatos te los quito, si no me los pagas y me los llevo. Pero acá no. Entonces, yo les digo, no te subas si no estás pagado. Y me hicieron miles de veces esa. Entonces, yo les digo, no, primero págame y luego me subo. Teo, ¿por qué de negro siempre? Porque es la manera más fácil de subirte a la escena. Te voy a decir por qué. Yo tenía trajes de muchos colores, verdes, azul, gris, de todos colores. Corbata y camisa blanca. Claro. Por tu traje. Llegabas a la ciudad donde ibas a trabajar y por el traslado, por el avión, por lo que tú quisieras. Era rogada. Había que volver a planchar la camisa y la corbata. Y era una latita. Claro. Entonces, le digo, ¿qué puedo hacer para que no tenga yo que volver a planchar? Y empiezo a buscarme ropa que se arrugue lo menos posible. Ah, ok. Más plástica. Licra. En cuanto a la licra, dije, papas. Esta es la mía. Claro. Esta la haces bolita, te la pones y mira. Claro. Dije, y negro. Yo desde chavito me gustaba Batman. Dije, todo negro algo tiene que resaltar. Ah, ok. Y consigo poner de pie para que vean la bella. Siempre, sí es bella. De toda la vida. Tengo muchas. Desde que te conozco con Batman. Tengo muchas más, pero esta es la que uso, pero tengo varias, de varios estilos, de formas y todas de Batman. Y entonces, pum, la gente se clava mucho conmigo. Si el traje no está muy limpio, no se nota, te da la chance. No es el caso, ¿no? Pero te ayuda, te ayuda, te ayuda. La licra no planchas. Y no sufres con los tonos, porque ya ves el pinche azul y el gris, ahí te encargo el tono. Y entonces empiezas a... Dije, ¿sabes qué? Por comodidad lo empecé a hacer y me funcionó. Entonces tengo ya toda la vida en negro. Tengo, te lo juro, 40 trajes negros. Oye, Teo, ¿no te ha preguntado a mí? El otro día me preguntó mi señora y me puso a pensar. ¿No te ha preguntado, Lupita? ¿No te has cansado de viajar tanto de este tipo de eventos? Fíjate que no. No. Hay tres cosas en la vida que me gustan mucho. La primera, el fútbol. Alguna vez en entrevistas Pepe Fernández en Paz Descanse me decía, Teo, si Dios te diera la posibilidad de regresar, le digo, ni me preguntes. ¿Fútbol? ¿Fútbol? Sí. ¿Por encima de comediante? Por encima de comediante. Yo si pudiera jugar ahorita, debutar a mi edad, en primera me la rifo, me mato. Fútbol es, claro. Fútbol es mi pasión. Por mi edad ya no me dejan. No, no, claro. Ya no. Claro. Te lo juro, todavía. Sí, todavía. Más o menos, sí. Bien. No, en serio. Mira, a mí me dijo, que para mí fue un honor que lo haya dicho él, me dice Rafa Ortega, Seteo, el mejor portero que he visto de tu edad, así ya jugando amateur, eres tú. Dije, no, pues muchas gracias. Gracias, claro. Detallazo del doctor Salud. Claro, de Rafa. Rafa Ortega, Salud. Y entonces, todavía me la rifo, tengo reflejos, llego bien, no creo que estoy mal. Pero, por mi edad ya no se puede. Lo segundo es la comedia. Y lo tercero, el comercio. Soy comerciante. ¿Te gusta la trácala? Ahí te va. Yo nací, soy huérfano y mi mamá, que era mi abuelita, nos enseñó a trabajar a todos en la birrería. Teníamos birria. ¿En León tenían birrerías? La mejor birria que has comido en tu vida va a ser con nosotros. Perdón, no le quiero ofender a nadie. Una pausa. ¿Has preguntado alguna vez por qué Teófilo el nombre? Sí. Sí, mi papá, Salvador, tenía un hermano de nombre de Teófilo. Ahí está. Pero, mi abuelo, José María, fue criado y educado por un tío que se llamaba Teófilo. Ah, claro. Y este... Y de ahí viene tu papá. Y que lo apoyó mucho a mi abuelo, que lo hizo hombre, que lo enseñó a trabajar y todo eso. Entonces, mi abuelo, en homenaje a este señor, a su hijo le puso Teófilo. Y mi papá, por quedar bien con su hermano, me puso Teófilo a mí. Y entonces, ¿tu familia birriera usted era? De toda la vida. Lo curioso es que mi hijo se llama Teófilo y mi nieto se llama Teófilo. O sea, tú también ya... Perdóname, dije yo para que sienta. Eso fuiste. No, fíjate, a mi hijo le puse Teófilo, y Lupita estuvo de acuerdo, le puse a Adrián como segundo nombre, pero le gustó Teófilo y a su hijo le puso Teófilo Pascal. Claro. Mi nieto vive en Canadá, ya nació, pero qué curioso, yo nací en el 60, mi hijo en el 90 y mi nieto en el 2020, cada 30 años. 30 años. Ya son tres generaciones Teófilo, pero perdón. Empezamos con la birriería, que tú... Mi mamá, mi abuelita, yo le digo mamá porque fue mi madre, vendían birria y ahorita todavía se sigue vendiendo birria en León. En León. De hecho, ayer que vine de allá, me traje, me traje birria, hacemos una birria. ¿Y tú? Ahí chambeabas. Yo chambeabas, yo todo el proceso de... La birria lo conoces. Desde comprar el chivo hasta lavar el plato donde comiste, todo el proceso. Adobarla, meterla al horno, todo. Y todo, no se hace en horno, la birria la hacemos al vapor. Al vapor, como si fueran tamales. Ah, ok. Y si se adoba y todo eso, y al final la sacas y la sirves. Exacto. Y ahí aprendiste. Todo el proceso, vendemos birria, carnitas, todavía se siguen vendiendo. Carnitas también. También, y las carnitas son las que nunca le entré... De lleno. Las he hacer y todo, pero la birria y el menudo... Caladito. ¿Te sigue emocionando el fútbol? Uf, mira, me apasiona tanto. Digo, te decepcionan por todo el tejimanegi y las manas que hay abajo, pero sigue siendo un deporte hermoso. Sigue siendo un deporte que despierta pasiones y en lo personal, increíble, ¿no? Yo no pude estar el sábado en el partido León-Tigres. El domingo, no pude, porque estaba ocupado y todo eso, pero ver toda la gente pasando afuera del estadio, moviéndose y haciéndoles yo con el dedo. Igual cuando juega Chivas, pues yo, ya sabes, yo soy miti-mita, no Chivas. Claro. Bueno, inclusive, no me la vas a creer, he de echar porras al Atlas. No soy anti-Atlas, no le voy al Atlas. Claro. Pero aquella final contra Toluca, yo fui con mi playera de Chivas y compré una bandera de la Atlas y le fui a echar porras. Exacto. Me senté con la porra de que estaba a la mitad de la cancha. No fui con la barra 51 porque me matan esos güeyes, ¿no? Sí, sí, claro. Están locos, pero con la barra de en medio. Me senté con ellos y contoremos, aquí no te queremos. Dije, si no vengo por ustedes, vengo por los que están allá adentro, váganse para un lado. Claro, claro. Me senté con ellos, me invitaron a cerveza, les invité una cerveza, 3-3, partidazo, me acuerdo. Partidazo. Sufrí y les digo, vámonos, les... Le digo, no le voy a la clase, estoy sufriendo. Y digo, ahora ustedes que están acostumbrados, están locos, güey. Y la final no la vi porque yo estaba en Colombia. Ah, ok. Y ya me enteré que se perdió por un penalti fallado por el Jerry. Y Jerry Estrada. Jerry Estrada. Fue el que lo falló. Y de ese tipo de gusto del fútbol, ¿no? De que le eché porras a la... A mí me consta porque Teo y yo nos encontramos con mucha frecuencia en las madrugadas, en los aeropuertos. En los aeropuertos. Tenemos la costumbre de que a los dos nos gusta viajar temprano para llegar temprano a casa. Y sí, el tema común es el fútbol, ¿no? Es el fútbol. El tema de los partidos. A mí me sigue gustando. Y Teo puedo un partido de equipos a los que yo no le vaya y lo puedes disfrutar enormemente. Oye, ¿cómo manejas o cómo asimilas esto? Imagino que en cada reunión familiar o con amigos que Teo cuenta chistes. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo que no! Y los cuentas. No, la gente en la calle. A eso voy, claro. ¡Qué teo! ¡Cuéntame un chiste! ¡Un chiste! Y les digo, ¿y qué? Cuando ves al canal o le pides un gancho al hígado y ya se ríen, ¿no? Porque es un chiste al final de cuentas. Claro, sí, sí. Y les digo, ¿un chiste rápido? Me dicen, sí, ahí va el otro. Claro, ya está. Claro. Entonces, más que el chiste, lo que quieren es la convivencia y la interacción. Claro, exacto. Les digo, ¿saben ustedes qué sigue después de la muerte? Yo te pregunto, por ejemplo, Teo. No, la verdad no. Pues después de la muerte siguen las jaras, la chalupa, el soldado. Entonces, el chistecito. La calavera, claro. La calavera. Claro. Y ya se ríen y ya se van contentos. Exacto. Pero siempre cuando hay una reunión, pues agarro el micrófono y me aviento dos, tres, seis, cuatro. Aparte te gusta y a la gente le gusta y yo insisto. Pago porque me alquilen. Claro. Así. Tu mejor chiste, el que más te gusta a ti es el del... Híjole, el Chavo Fresa me gusta. Es el que más te gusta. Me gusta. Como un gusto personal. Sí, el traje ingón me gusta mucho. Ah, el de... Sí, sí. Que se encuentra todo ese. Ese lo cuentas muy chingón también, ¿no? El del tic nervioso me gusta mucho. ¿Ese cuál es? A ver, Teo. Ahí te va. Como es más pequeño que lo que yo sí lo puedo decir. Claro, exacto. Ese es. Es un cuate. Platico de gangosos, tartamudos y todo eso. Y llego a esto, ¿no? Claro. O sea, para que no caiga el crudo. Claro, claro. Hay un proceso. Y hago cuates que hablan... Y luego el tartamudo, ¿qué, qué, qué? Y así me lo llevo. Pero el peor de todo eso era un cuate que tenía un tic nervioso muy raro. Fue y tocó la puerta de un consultorio para que lo curaran. Ajá. Y adentro dijeron, ¿Quién? Dijo, todos. Abrieron la puerta del consultorio. Y el que abrió la puerta le dijo al que estaba afuera, ¿en qué le podemos servir, oiga? Nosotros estamos aquí para atenderlo y quitarle cualquier problema que usted tenga o padezca en cuanto a tics nerviosos se refiere. Y dijo, hombre, fíjese que... Tengo un tic nervioso muy raro que... Cada vez que hablo tengo que hacerle... Y me da una vergüenza. ¿Cómo no? Mire, con la gente que me conoce, pues no hay... Problema. Pero con la gente que no me conoce, pues sí hay... Problema. Yo quisiera que me quitaran este pequeño defecto. Dijo, no más que sabe qué. Yo no soy el doctor. Yo soy el secretario. El doctor está ahí adentro. Dijo, bueno, con permiso. Ya para allá con el doctor. Dijo, doctor. Y ya le expliqué a todo el secretario. Quiero que me quiten este problema. Le dijo el doctor. ¿Cómo no? Subas en esta gama. Ahorita lo operamos y le quitamos su problema. Dijo el doctor. Y no ha mirado leer. No, hombre. Ni se apure. Secretario. Ahí voy. Doctor. Parecía concierto con los tres ahí. Lo operaron. Al día siguiente sale a la calle. Se encuentra con un amigo. Dice, ¿qué hubo? Te quitaron la cosa esa. No. Te pegaron las tres. Entonces, ahí me gusta mucho por el desarrollo. No, y aparte es la capacidad para contar. La pichoteo para que no se te confundan. No, ahí te encargo. Voy a ir a... No, no. Hay chistes que llevan muchos trabalenguas, ¿no? Como yo platico, dije, había un señor que se lenguaba la traba. Que había nacido cerca del Popocasíhuadí del Iztlatépetl. Y tenía dos tíos que eran Virulín y Capiruta. Y siempre decía, no sé por qué borrando hachos y solo tres tomesas me servé. Ha de ser porque traigo una carburna en el basurador. Y un día caminando por la calle, por Santrán de Lejuán, dijo, perdona, ¿dónde queda la insurnida de los avergentes? ¿La qué? La insurnida de los avergentes. Dijo, no, usted era la avenida de los insurgentes. Por eso, hombre, la insurnida de los avergentes. Mira aquella calle que está al fondo. Gracias mucho. Se va caminando. Llega con otro tipo y dijo, perdona, ¿dónde queda el observatológico Meteorio Valle de Tacutorio? Dijo, ¿qué? El observatológico Meteorio Valle de Tacutorio. Dijo, no, usted, el observatorio meteorológico de Tacoballa. Por eso, el observatológico Meteorio Valle de Tacutorio. Pues mira aquel edificio, el fondo. Gracias, muchis. Se cansó de caminar, se metió en una nevería. Dijo, me da un helado de melote. No, de zapón. Perdín, me equivocó. No es que siempre digo una costra porosa. Melado de choconilla. No, de bañolate. Entonces, empezaron a reír y volteó. Les dijo, cábrense, callones. Se siguieron riendo. Dicen, todos minguen a su chave. Claro. Entonces, el juego de palabras y tener la habilidad también de no equivocar. ¿Cuánto le dedicas al día para ensayar eso, Teo? No le dedico. No manches, es natural. Sí. Bendito Dios, ¿no? Sí, bendito Dios. Pero te digo, esto es una bendición de Dios. Mira, yo creo que Dios me vio tan menso. Dijo, deja hacerlo chistoso para que se aliviane. Claro. Cuando yo llegué a pelearme con el jefe, soy católico, muy creyente, creo mucho en él. Soy un hombre de fe. Yo me peleaba y le decía, jefe, ¿qué onda? Tú soy honesto, le he hecho ganas. Sí, no, claro. He chaviado mucho y me ponen un cuate acá. Y luego yo con trabajo le vuelvo a ganar el puesto. Ay, otra vez. Y otra vez, ¿qué onda? Y así como que llegaba alguien y me contrataba sin yo buscarlo. Y te doy una lanota. Y yo decía, pues bueno, iba a dar. Y yo me regresaba otra vez para acá. ¿Qué onda? Bueno, todavía regresé. Cuando León regresa a primera con Bucetich, ¿sí? Pedí permiso de hacer la pretemporada. O sea, que te querías sacar. Hice la pretemporada y el día que llegamos a las firmas no me querían pagar. Ni un quinto, ¿eh? Cero. Me dice, ¿sabes qué? Ni un quinto por firmar. Le dije, yo entiendo, no estoy en posición de pedir por firmar. Claro. Pero dame un sueldo. Un sueldo mensual. Un sueldo mensual. No. Yo les pedía dos millones de pesos mensuales que eran dos mil pesos de ahorita. De ahorita, claro. No era suficiente. Yo le dije, mira, con esos dos mil pesos, yo se los doy a mi esposa para que le dé comer a mi hijo y no nos falte comida. Claro. Pero no tengo, no, con eso no lo hago. Yo buscaré otro. La forma de cómo se lo llega. De sacar dinerito por otro lado. Me dijeron, no. Ni un quinto de sueldo. Nada. Le digo, ¿qué voy a hacer? Es tu problema. Le dije, mira, si a lo mejor entrenamos una vez al día. Podría. Yo podría porque busco la manera. Pero si entramos diario y dos veces, dos sesiones. ¿Cómo le hago? No voy a poder. Pues es lo que hay para ti. Claro. Gracias. Muchas gracias. Me salí. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué, Lupita? Se acabó el fútbol. Se acabó el fútbol. Es mi último intento. Vamos a pegarle bien. Ahora. Vendíamos birria. Yo vendía mi negocio de birria en un mercado. Y hacía shows. Vendía quesos. Hacía corbatas de piel. O sea, la trácala. No, no, no. Toda la vida. Claro. Y soy bueno y además honesto. Porque no te creas que soy un trácala de cómo te saco. Perdón, la ventaja para... No, no, no. Yo te entregaba un producto que valía lo que te estaba... Lo cobrando. Y entonces me gané muchos cariños de la gente por mi honestidad. Porque algo que me enseñó mi madre en casa fue eso. Sé tu propio empleado, tu propio empleador. No tengas socios. Sea honesto. No robes. Entonces esa siempre fue la educación en casa. Por la derecha siempre. Entonces me dediqué a trabajar. Y le batallé mucho, te digo. No era fácil, pero tampoco era como para tirarme al suelo y derrotarme. Y le terquía, le terquía hasta que explotó esto. Bendito. Una vez que explotó. Bendito Dios. Hasta ahorita. Tengo ya... ¿Qué será? Échale 96, son 27 años. Pero sigues chingándole durísimo, Teo. Insisto. Te veo en las madrugadas en los aeropuertos, aquí y allá. Las cosas no llegan fácil, ¿no? No, no llegan fácil. Y decía... Tuve la fortuna de tener muchos amigos grandes, viejos en el medio. Uno de ellos decía, yo ni laboría el Miteo. Esta carrera no es de velocidad, es de resistencia. Y yo he visto pasar en este proceso de 40 años a muchos llegar e irse. O pasar sin pasar nada. O haber tocado y pim, pim, ¿no, Teo? Así es. Muchísimos hemos visto. Y yo sigo ahí y me dicen, ¿por qué? Leo, porque Dios es muy grande. Porque me he ganado el cariño de la gente. Y respeto mucho la carrera. La cuido. No la descuido. Yo nunca me he drogado. Nunca. Nunca en mi vida me he drogado. Nunca fui borracho. Bueno, mi esposa, que tiene 35 años conmigo y un año de novios, nunca me ha visto borracho ni mis hijos. Entonces yo podía tomarme un brindis con una copa sin problemas. Y nada más. Y ahora después del infarto, pues ya menos. No, ahora es mucho más tranquilo. Hay que llevársela mucho más tranquilo. Mi Teo, pues agradecerte muchísimo. La verdad es que hemos recordado muchísimas cosas. Cuando tú tenemos casi 40 años de conocernos. Siempre agradecido, Teo. No, el agradecido soy yo. De veras. Ver tanta gente tan importante aquí que me hayan invitado. La verdad es un honor y me sentí gratificado, ¿no? Ver aquí a Nacho Calderón, por ejemplo, que yo cuando era niño. Nacho, aquí estuvo. Estabas de portero, sí. Claro. Y uno decía, soy Nacho Calderón. Nacho Calderón, claro. Soy Paco Castrejón. Soy el Gato Vargas. Claro. Soy Darío Miranda. Ah, pues eres de León, la Pantera Rosa. Él fue mi entrenador tres años. Fue mi entrenador tres años. Entonces, uno decía ser el portero que uno veía en la televisión. Y te digo, a mí me tocó Paco Castrejón, me tocó Nacho, me tocó... No vi a Toño Carvajal jugar. Se había retirado. Se había retirado, pero llegaba Marcos Gallardo y luego llegó Darío Miranda. Brambil, allá viejo, pero me tocó ver un porterazo. No, Brambil fue mi compañero. Un porterazo, Héctor. Yo creo que de los mejores técnicamente, Héctor Brambil, el huevo. Porterazo, el huevo Brambil. Yo lo tuve. Cuando yo llegué a León la primera vez, él era el portero. Él y Nahum Corro. Nahum Corro. Cuando llego la segunda vez y me quedo, éramos compañeros. De hecho, él termina el contrato con el León y todavía se quedó dos meses más y no tenía dónde vivir. Y vivió en mi casa. Mira. Yo vivía con mi papá nada más. Dije, vente a mi casa. Aquí no hay bronca. Mi huevo. Mi papá y yo no tenemos bronca. Y vivió en mi casa dos meses, el huevo Brambila. Ya se vino a UDG, que le fue extraordinariamente bien. Y se lo votó. Claro. En bien poquitos días. Pero bueno. Mi querido huevo Brambila. Teo, eternamente agradecido. Por favor, el agradecido soy yo. Nos vemos la próxima.